Dentro de las costumbres tibetanas, el nudo infinito representa el símbolo del cambio, perene de las expresiones. Hace referencia a la forma en que los fenómenos cósmicos están interrelacionados entre sí, formando un ciclo de causa y efecto. El nudo infinito budista representa la sabiduría infinita del gran Buda. Se dice que recibe su nombre debido a que este nudo no tiene principio ni un fin. La misma razón puede hallarse dentro del arte de China. Esto como uno de los Ashtamangala, que significa los ocho símbolos auspiciosos. Al nudo infinito se le conoce como Srivatsa en sánscrito y como Pal Beu en la cultura tibetana. Su significado se refiere a un antiguo símbolo que personifica la interrelación que se produce entre el camino espiritual con el flujo del tiempo y a su vez con el movimiento dentro de eso, el cual es eterno. Su concepto indica también que toda la existencia está vinculada con el tiempo y el cambio para posteriormente descansar en una mente libre de confusión, una mente que ha generado el logro búdico, una mente tranquila y en paz. Este nudo involucra la unión del prajna, que es la sabiduría, y la upasana, que es el método. Se dice que los nudos infinitos son derivados de los símbolos místicos y mitológicos que se han desarrollado de forma independiente y en varias culturas. Características del nudo infinito El nudo infinito o eterno es un nudo simbólico, usado en el budismo tibetano, que es conceptualmente la sabiduría de Buda, por ser la interrelación entre lo espiritual, el tiempo y lo eterno. Desencadena en lo divino y tiene carácter eterno. Está ligado a Buda, la mente de Dios. En el nudo sin fin, no hay punto de partida ni llegada. No se sabe dónde comienza, no se sabe dónde termina. Por eso es infinito, por ser la sabiduría, que simboliza el hecho de que el conocimiento es ilimitado y permanente. Su conceptualización se acentúa en la creencia de que esta infinita sabiduría es de beneficios para todos los seres humanos. La ofrenda de este nudo de características magníficas se hizo con la intención de que todos los seres vivientes puedan realizar el mismo despertar que el gran Buda dentro de las creencias tibetanas. El nudo infinito es símbolo del cambio constante y de las manifestaciones culturales y las creencias. El nudo infinito origina el entramado de líneas que resuena en el modo que los elementos están interconectados entre sí, originando el efecto de causa y efecto. Este nudo conjuga la unión de la sabiduría y la metodología. Representa la unión de la energía femenina con la masculina. La relación armónica que expresa el amor infinito, la vida infinita, el proceso de unión y fusión en sí. El nudo infinito es el emblema más fuerte de referencia ligada a la fortuna. Se dice que, colocado junto a un regalo o en un escritorio, activa la conexión entre quien entrega el regalo y quien lo recibe. Es decir, acciona creando lazos para eventos favorables futuros. Por ello, los maestros tántricos se lo otorgan siempre a sus discípulos como un talismán cargado de bendiciones y de protecciones. El nudo infinito en el karma. Se hace relación al que el nudo infinito es uno de los ocho símbolos que componen el Ashtamangala, conocidos como el conjunto de símbolos protectores. Este importante nudo se encuentra presente también en la rueda de la plegaria. Aparecen los relatos como representación del karma, que a su vez simboliza el entrelazado entre los causantes y los efectos, a lo que se le llama un ciclo kármico, el cual para este caso específico continúa eternamente. Por su parte, el karma es una creencia que conjuga las disciplinas del hinduismo, budismo, jainismo, ayabashi, el espiritismo. Reflejan las buenas acciones de los seres acumuladas en vidas pasadas. También se llama energía trascendente, es decir, que es invisible e inmensurable. Esta energía se crea a partir de las actuaciones de las personas, logrando así un equilibrio con una satisfacción. El karma se interpreta también como una ley cósmica de retribución que vuelve a unirla al concepto de causa y efecto. Se enmarca dentro del concepto de la acción que vendría a ser la causa, es decir, el comienzo del ciclo de causa y que luego desemboca en el efecto. Basados en los principios del karma, se cree que cada una de las reencarnaciones sucesivas van a estar condicionadas a los actos que las personas hayan realizado en vidas anteriores. Este principio del karma lo relaciona a las creencias del cristianismo, siendo su concepto teológico sobre la retribución. Allí el karma expone las odiseas por las que atraviesan los humanos, sus reacciones a las buenas o malas acciones que hicieron a lo largo de su vida, pero en el pasado inmediato. Aunque se tiene la libertad para escoger entre hacer el bien y el mal, también tienen que asumir las consecuencias derivadas de dichas acciones. Dentro del concepto, en la cultura occidental, existe un elemento que puede compararse con el nudo infinito, que es la línea infinita de Pitágoras de Samos. Esta teoría señala que los números no eran una edificación filosófica, sino algo con equilibrio. Esto según el pensador Aristóteles, quien fue un investigador de las matemáticas y el principio de la metafísica. Las reglas matemáticas establecen que los números están compuestos de unidades, y estas unidades a su vez están conformadas por cuasiátomos, que se añaden en una composición espacial. La mezcla de los puntos es la representación de los números. La juxtaposición de puntos genera la línea, mientras que la superficie es creada por la juxtaposición de líneas que da como resultado el cuerpo por la combinación de varias superficies. Los puntos, las líneas y las superficies son las unidades reales que conforman todos los cuerpos de la naturaleza. Es decir, que todos los cuerpos se consideran números y se obtienen como resultado el número el cual era un agregado compuesto de las unidades. Gracias al aporte que le hizo el concepto de líneas de Pitágoras al estudio del karma dentro del nudo infinito, la masonería medieval desplegó la geometría especulativa que colaboró al diseño y construcción de las cátedras góticas del continente europeo realizado por los monjes cistercisnenses. Igualmente, la planificación arquitectónica que es acreditada también como las líneas infinitas de las ojivas góticas. Nudo infinito, Feng Shui. Para ser el nudo infinito uno de los símbolos más sagrados que tiene la doctrina del budismo, ya que forma parte de los ocho tesoros del gran Buda, representa como una de las filosofías orientales más antiguas, la cual ha sido representada en las diversas corrientes que componen a la religión del budismo. Se dice que cada uno de los signos simboliza una parte del cuerpo de Buda y de la gran sabiduría que éste le brinda a toda la humanidad. El nudo infinito, que es un caso particular, viene a representar el corazón del iluminado, el cual se encuentra lleno de un amor perene, duradero, eterno, capaz de abarcar al universo en toda su extensión. A esta insignia tibetana se le conoce también como Palbeu y en sánscrito es identificado como Srivatsa. De igual manera, se le conoce de diferentes formas, entre ellas el nudo místico, el nudo sin fin o también nudo maravilloso. Pero igualmente, todos estos nombres hacen marco de referencia al gran poder de este emblema que tiene para consagrar el ciclo eterno en el que existe la creación, ya que no tiene ni un principio ni fin. Dentro del Feng Shui, el nudo infinito se muestra de diferentes formas y en tamaños, pero siempre con el color rojo, que es un signo característico que lo consagra a la energía del Yang. Este símbolo dentro del Feng Shui tiene la capacidad de ampliar la energía de cualquier tipo, pues cuenta con una infinidad de usos y múltiples posibilidades. Con estas características, resulta muy común encontrarlo dentro de un conjunto, junto con otros símbolos que evoca la prosperidad, abundancia, protección e incluso el amor. Se dice que para usarlo como un amuleto para buena suerte, este debe ser llevado consigo o también se puede colocar en la parte trasera de la puerta principal del hogar, del establecimiento comercial o cualquier tipo de negocio.